Aplausos Nosotros no pichas Nosotros no pichas Nosotros no pichas Nosotros no pichas Por favor, el negro está muy tomando Gracias De nada Este tema, mi hija lo cambia de Frensino F Increíble No, no pide dibujito, pide Kiss De Cajapona, pide ¡Pilé! ¿Te gusta el Ica? ¿Te gusta el Ica? ¿Liquidio? Es antes de Liquidio. Bueno, se me hagan los temas, Dios. ¿Estás listo? ¡Ahora! Va a hacerte como un PRIX, quiero ser el más fuerte, quiero estar así, quiero estar así. ¡Gracias por ver el video! 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 No hay razón. Decir que en muchos años después vino Flavia. ¿No? ¡Te quiero! Ya sacó tu prueba. Cagapedo. ¿Está pasando bien? ¿Seguimos con un par más que los míos? Bueno, quiero agradecerles antes que todo a ustedes. Y quiero agradecerles a estos muchachos que forman Kiss My Ass y... Que me tuvieron la primera de la comida y me damos por mí y gracias a todos. Un gracias a todos. Seguimos pasos muy importantes de que mi carrera, no es una carrera porque me voy solo y te lo que debes. En el futuro vivos todos. ¡Y ahora no! Así que nada, gracias. Gracias a ti, gracias por soportar... ...ser la banda. Gracias. ¡Vamos! 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 Bueno. Momento especial. ¿Están preparados? No se va a romper, menos que pasete No se va a romper, menos que pasete Este mar se 컬러 sin un halo de misterión No se errores y sin un carcadero No se una fuerza y no se motiva No se vamos a romper LA GABABABABABABABABABABABABBABARA? Digo el que Roman tribunal No te voy a probar ¿Qué es lo que te veo? No te voy a ir a la ilusión Es que el uso de tu reba más grave Por eso vuelvo a tu sobrada en tu amor No te voy a dejar por ser sobrada Es un mundo que me ha lanzado Uh, 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 es un mundo Y a un mundo poder caminar Sé que me mando una razón de amor que es el camino de la soledad te voy a buscar busca tu libertad te voy a bajar 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 me voy a bajar en todo el mundo en todo ó oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!